A principios del siglo XX, Chicago era uno de los lugares más corruptos y violentos de Estados Unidos. En el corazón de la ciudad surgió un joven gánster de Brooklyn que consiguió ascender hasta la cima, al Capone. En su interior era una persona increíblemente decidida. Era como un tren en marcha, fuera de control. En menos de una década, el despiadado gánster llegó a levantar un imperio y a hacerse millonario. Eliminando a la competencia y convirtiendo a la mafia de Chicago, conocida como Outfit, en la organización criminal más poderosa del país. ¡Puesto se ha acabado! El control que ejercía Al Capone sobre los negocios ilegales de Chicago y más adelante de otras ciudades era extraordinario. Había que ser muy listo para hacer algo así. Capone fundó los cimientos de una nueva generación de mafiosos que levantaría una ciudad del pecado. Por el futuro, caballeros. Se enfrentaría a una dinastía de políticos. Lo sé absolutamente todo sobre los que ven. Y aseguraría a la mafia de Chicago un lugar en la historia. Cuando hablas con mis enemigos a mis espaldas, esto es lo que pasa. ¡Gracias! 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 La historia del gánster más célebre de Estados Unidos comenzó en las calles de Brooklyn. Llévalo al centro. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Date la vuelta! ¡Las manos en la pared! ¡Las manos! ¡Las manos en la pared! ¡Gracias! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! ¡Las manos! Lo estamos esperando. Una redada en el local de apuestas de la cuarta. ¿No les habíamos untado? Así es. ¿Entonces por qué ha pasado esto? Señor Torrio. Quiero que me pongáis con el jefe de policía y averigüéis los nombres de todos esos polis. He cogido lo que he podido. ¿Cómo te llamas, chaval? Alcapone. Podríais aprender un par de cosas de este crío. Largo de aquí. A los 14 años, Alphonse Capone empezó como chico de los recados, para varios gángsteres de la zona. Pero aún era sólo uno de tantos inmigrantes que intentaban sobrevivir. Los inmigrantes que vinieron a Estados Unidos, sobre todo a Nueva York, llegaron de forma escalonada. Los primeros fueron los irlandeses. Cuando llegaron los italianos, comenzaron a tratarlos como agente de segunda. Algunos italianos sólo podían acceder a trabajos extenuantes. Los italianos tenían realmente complicado integrarse en el estilo de vida estadounidense. Eran extremadamente diligentes, muy trabajadores, muy familiares, y tenían que esforzarse el doble para sobrevivir en el país. Alcapone vivía con sus padres y sus ocho hermanos en un pequeño piso de Brooklyn de tres habitaciones. Alcapone provenía de una familia feliz y muy unida. Casi es imprescindible llevarse bien cuando en un piso tan pequeño vive tanta gente. Su padre trabajaba como barbero y hacía todo lo que podía por ganar dinero para alimentar a su numerosa familia. Pese a que todos sus miembros tenían trabajos respetables, la familia apenas podía salir adelante. Mi abuelo me contó que los tres hermanos mayores dormían en la misma cama. Y era una cama individual. Creo que todos aspiraban a algo mejor. Para muchos de los italianos que querían prosperar, había otra forma de ganar dinero. Nueva York estaba controlada por múltiples bandas callejeras, repartidas por toda la ciudad, que se asociaban para montar rentables negocios ilegales en sus barrios. Había bandas con todo tipo de intereses económicos. El número de actividades ilegales era apabullante. Había sitios donde se podía ir no solo a beber, sino a acostarse con prostitutas o incluso a jugar. Las bandas obtenían ingentes cantidades de dinero. Capone había estado trabajando como chico de los recados para una banda de Brooklyn, para ayudar económicamente a su familia. Los chicos como Capone solían buscar una vía rápida para salir adelante. Para algunos la solución era seguir estudiando e intentar ir a la universidad, pero había quien no tenía tanta paciencia y quería dinero fácil. Buen trabajo, Al. Gracias, señor Torrio. Capone trabajaba para un prometedor gángster italiano, un antiguo miembro de la banda de Five Points en Nueva York, Johnny Torrio. Torrio tenía una forma muy interesante, cerebral y sutil de mover hilos. Cuando Al Capone conoció a Johnny Torrio, vio a alguien que no llamaba la atención y que evitaba a la policía, que sobornaba a la gente adecuada y que sabía abrirse pasos sin hacerse notar. Gracias a su influencia y a sus contactos... Yo también, me alegro el verde. Torrio articuló toda una red de burdeles y locales de juego en Brooklyn y Nueva York. Chaval, ¿por qué no te sientas? Torrio vio potencial en Capone y decidió ser su mentor. Señor, asegúrate de que no se meten líos y que no toque nada, que no deba tocar. ¿Me sigues? Al final de la semana juntas lo recaudado y me pasas las cuentas a mí. ¿Entendido? Sí, señor. Bien. Johnny Torrio fue como un maestro para Al. Johnny enseñó Al a ser un hombre templado y a utilizar el cerebro en vez de los puños. Él sabía que Al Capone era inteligente y capaz de apañársela solo. En realidad fue Torrio el que enseñó a Capone que aquello podía llevarse como un negocio de verdad, no como una actividad clandestina, que tenía algo en común con los negocios legítimos. Mañana por la mañana. De acuerdo. Vale, largo muchachos. Tras unos años preparando a Capone, Torrio decidió dejar Nueva York y aprovechar una lucrativa oportunidad en Chicago. ¿Qué? ¿No bebes conmigo? Al. Escucha, tengo que irme a Chicago por negocios, estaré allí un tiempo. De acuerdo. Frankie necesita ayuda en la barra. ¿Sabes poner copas? Sí. Si necesitas algo, habla con Frankie, ¿vale? Eh, estarás bien, tienes la cabeza bien amueblada. Antes de dejar la ciudad, Torrio dejó a Capone con un importante mafioso que, además de tener un bar en Coney Island, era conocido en toda la ciudad por ser uno de los mejores sicarios de Nueva York. Frankie Yale era un matón. Era duro, violento y bastante peligroso. Y también más volátil y temperamental que Torrio. Mucha gente le tenía miedo, incluido Capone. Bebe. Vale, chaval. Muy bien, así se hace. Sí. Capone empezó a trabajar para Yale. A diferencia de Torrio, que se comportaba como un hombre de negocios, Yale conseguía lo que quería mediante la violencia y la intimidación. Capone se dio cuenta de que, para prosperar, debía convertirse en un matón. Capone no era de por sí una persona violenta. Era un tipo tranquilo. Al no querer cruzar esa línea, Capone acabó estancándose. Los años pasaron y Capone seguía trabajando en el bar de Yale. Capone trabajaba de camarero en el Harbarine. Un día vio a una chica que le gustaba y se acercó. Si vienes más a menudo, ¿eh? ¿Qué demonios haces? Solo estamos charlando. Tranquilo. Te he dicho que solo estábamos charlando. ¡No he charla! ¿Sí? ¡No he charla! ¡Hijo de puta! Un matón de la zona sacó un cuchillo y le hirió en la mejilla, el cuello y la garganta Fue así como Capone acabó con el sobrenombre de Scarface, cara cortada Al Capone tardó varios meses en recuperarse de las cuchilladas Tener una cicatriz tan enorme, le habían hecho tres cortes en la mejilla, tuvo que ser devastador Para empezar, aquello era un signo de debilidad, le habían dejado la cara llena de cicatrices siendo aún muy joven Debió de ser muy duro ¿Qué tal, caballeros? Sin otro trabajo a la vista, Capone volvió al bar de Jane También empezó a salir con una chica llamada May Coughlin Lo del bar está bien, pero... Sí, sí, eres preciosa, ¿sabes? May era toda una dama Tenía mucha clase Y además, era muy guapa A los pocos meses de empezar a salir juntos, se enteraron de que ella estaba embarazada Y decidieron casarse Capone sabía que no ganaba suficiente como para mantener a su mujer y a su futuro hijo Así que decidió escalar puestos en la organización de Frank y Yale ¿Podemos hablar? ¿De qué? Quiero más trabajo Quizá tenga algo para mí Si alguien enferma, cubre su turno No me refería al bar ¿Qué estás buscando? Lo que usted me dé Lo haré De acuerdo Hay un tipo Llamado Tony Perotta Que me debe 1500 pavos ¿Puedes cobrárselos? Confía en mí Gracias Capone Vuelve con mi dinero O no vuelvas Sí, señor Yale Para poder mantener a su futura familia Al Capone accedió a cobrar una deuda a un gánster de poca monta Vamos, vamos, vamos ¡Qué mierda! ¡Qué mierda! Suerte, te ha abandonado ¿Tony Perotta? ¿Nos conocemos? ¿Conoces a mi jefe? Frankie Yale Le debes dinero Y vengo a cobrarlo La semana que viene lo tendré Lo quiere hoy Ahora mismo no lo tengo Pero lo tendré ¿De acuerdo? Así que desaparece Mira No me iré sin el dinero ¿Y qué vas a hacer? ¿Dispararme? Vamos ¡Adelante! Dispara Dispara Venga ¡Venga, hazlo! ¡Vamos, valiente! Ya imaginaba ¡No! En 1919 Al Capone cometió su primer asesinato Yo he hecho daño a gente No estoy orgulloso de ello Pero matar o hacer daño a gente Es algo normal en esta clase de vida Así es como subes de nivel Tras cometer su primer asesinato Capone se dio cuenta De que aquella no era la vida Que él quería Al Capone quería ser un hombre bueno Y darles lo mejor A su mujer Y a su hijo La familia Lo era todo para él Fue entonces cuando decidió empezar de cero Y marcharse de Nueva York Las facturas y los recibos de estas dos semanas Quiero las nóminas mañana, primera hora No se preocupe Bien Al Capone se fue de Brooklyn y se mudó a Baltimore Así pretendía dejar atrás su barrio Y alejarse de la delincuencia y las malas influencias Consiguió un trabajo como contable En la Aiello Construction Company Que era una constructora perfectamente legal ¿Sigues despierta? Perdona, la cena está fría Está bien Pese a tener un trabajo honrado Capone apenas podía darle a su familia la vida que él quería Gracias papá Nada Vas muy elegante En la primavera de 1919 Capone celebró el bautizo de su hijo Y le pidió a su antiguo mentor Johnny Torrio Que viniera desde Chicago Para ser el padrino Oye, ponte Señor Capone Enhorabuena Gracias ¿Qué tal por aquí? ¿Cómo te va de contable? Es un trabajo ¿No? Claro Pero te van bien las cosas, ¿no? Bueno Andamos un poco justos Pero Nos las apañamos ¿Qué tal todo por Chicago? Viento en popa Hay muchas oportunidades Me gusta Te iría bien allí Podría conseguirte algo No sé yo Tú piénsatelo Escucha Sí Tengo algo para ti Johnny No puedo aceptarlo Es para tu familia ¿Vale? Gracias Piénsatelo Lo haré Para un inmigrante Era muy difícil Salir adelante Dentro de la legalidad Por eso El crimen organizado Parecía el único camino Hacia la riqueza Y el poder In nomine patria Et fili Et spiritus santi Capone Capone decidió aceptar La oferta de Torrio Y mudarse a Chicago Dejó su trabajo En Baltimore Su idea era Que su familia Se mudara con él Una vez estuviera asentado Creo que Lo que le empujó A mudarse a Chicago Fue Que Johnny Torrio Se lo pidiese Si hubiera sido Cualquier otro Quizá Capone Se habría quedado En Baltimore Para siempre Pero si Johnny Torrio Decía que tenía Que hacerlo Entonces lo haría En el invierno De 1919 Al Capone Llegó a Chicago Para trabajar A las órdenes Del gángster Johnny Torrio Disculpe Bienvenido a Chicago Johnny Esto es increíble ¿Qué te sorprende? No, es que Este sitio Es fabuloso Algo mejor Algo mejor Que el de Nueva York Sí Un poco Hola Vamos Te enseñaré esto Tras dejar Nueva York Torrio ascendió rápidamente En las filas De Lampa De Chicago Dirigía cientos De burdeles Y locales De juego En la ciudad Y el más impresionante Era el Fort Deuses Johnny Torrio Gestionaba El Fort Deuses En la planta baja Había un bar En el primer piso Un local de juegos En el segundo Un prostíbulo Y en el tercero Las oficinas Desde las que dirigía Sus actividades ilícitas Las operaciones de Torrio Generaban al año Un total De unos 55 millones De dólares Actuales Pero una gran parte De los beneficios Iba a parar A su superior El jefe mafioso Más poderoso De Chicago Big Jim Colosimo Big Jim Colosimo Fue sin duda El gángster Con más éxito De Chicago Antes de la ley Bolsted Su banda Conseguía de lejos Más beneficios Que ninguna Mientras la mayoría De los gángsteres Se habían especializado Él había diversificado Se dedicaba al juego A la prostitución A la extorsión laboral Etcétera Sin embargo Pese a tener El mayor imperio De burdeles Y casinos De Chicago Colosimo Seguía siendo Solo uno De varios jefes Mafiosos Chicago Era una ciudad De barrios Los negocios Acababan extendiéndose Más allá De los barrios Los italianos Estaban sobre todo En el sur Mientras que en el norte Estaban las bandas De irlandeses Capone Capone acababa De empezar A trabajar Para una de las bandas Más prósperas De la ciudad Sin sospechar Que pronto Una decisión Procedente De Washington Cambiaría A la mafia De Chicago Para siempre Y le devolvería A una vida De violencia He estado Revisándolo Hay mucho dinero Aquí Tienen que llegarnos Diez más Al Capone Se asoció Con su antiguo mentor El jefe mafioso Johnny Torrio Se ocupaba De la contabilidad De las operaciones Multimillonarias De Torrio A Johnny Torrio Se le considera El padre Del crimen corporativo Era muy discreto Y organizado Todo lo que Capone Sabía Sobre cómo Administrar Una organización Mafiosa Lo había aprendido De Johnny Torrio Trabajando para Torrio Capone ganaba Veinte veces más Que en Baltimore Pero entonces Washington Aprobó una ley Que cambiaría A la mafia Para siempre El 17 de enero De 1920 El Congreso Aprobó La decimoctava Enmienda Que prohibía La venta de alcohol En todo el país Y llegaría A conocerse Como prohibición O ley seca Lo increíble Es que con la ley Volstead Cogieron uno De los mayores Negocios del país Que hasta entonces Estaba en manos De gente honrada Y convirtieron En delincuentes A todos los que Se dedicaban a él Es como si hoy Les dijeran A los mafiosos Quedaos con el negocio De la informática Ahora es vuestro Todas las fábricas De cerveza De Chicago Echarán el cierre Podríamos comprar Una a precio De saldo ¿Para qué? ¿Para hacer cerveza? No solo eso Para venderla A todos los bares Clubes Y burdeles Clandestinos De Chicago Nosotros Hagámoslo ¿Cuánto cuesta Una cerveza ahora? No sé Cinco centavos Triplícalo Cuando la prohíban La gente pagará Lo que sea ¿Y Big Jim Estará de acuerdo? Sería un idiota A Johnny Torrio Se le ocurrió Hablar con los fabricantes De cerveza Y preguntarles Así que vais a cerrar Por la prohibición ¿Y si os compro la fábrica? ¿Y si me la quedo yo? Se dio cuenta De que era una gran oportunidad Con el plan ya trazado Torrio y Capone Solo necesitaban La aprobación De Big Jim Una fortuna Cuando lo tengamos Todo montado Produciremos suficiente alcohol Para todos sus bares A precio de saldo Si un baril Nos cuesta cinco pavos Lo venderemos a 45 ¿Vender? Ese es el plan Si lo hacemos Venderíamos cerveza A la mitad de Chicago ¿Se imagina cuánto dinero Ganaríamos? Seguiremos sirviendo alcohol En nuestros bares Y burdeles Pero no lo produciremos Ni lo distribuiremos Estamos hablando De millones de dólares ¿Te crees que solo Se te ha ocurrido a ti? Todas las bandas de Chicago Van a luchar Por su trozo del pastel Traerá problemas Problemas que no necesito Pues deje que lo hagamos nosotros Nosotros nos ocupamos Y nos repartimos los beneficios Al cincuenta por ciento ¿Al cincuenta por ciento? Tú Trabajas para mí Diriges mis negocios Nadie De mi organización Se dedicará al contrabando Nadie ¿Queda claro? ¿Os Queda Claro Sí Ahora largo ¿Has visto cómo me ha hablado? No te preocupes Si no quiere hacerlo No quiere hacerlo Me da igual Lo que quiera ¿Quién te crees Que dirige sus burdeles Sus bares Todo su imperio? Yo Él No Yo Johnny Le has oído No va a cambiar de idea Ya lo sé Si no quiere meterse en el contrabando Es su problema Pero no va a frenarnos Voy a hacerlo Y lo haré contigo o sin ti Necesito saber si estás conmigo Muy bien Me apunto Capone y Torrio decidieron abrir su propio negocio de contrabando Sin el apoyo de Big Jim Lo que suponía un desafío directo a uno de los hombres más poderosos y peligrosos de Chicago Pese a que su jefe Big Jim Colosimo les había prohibido dedicarse al contrabando Johnny Torrio y Al Capone decidieron comprar varias fábricas de cerveza que habían cerrado Como esas fábricas habían cerrado por el acta de prohibición Torrio pudo comprarlas a un precio muy bajo Vamos chicos Poneos en marcha Al poco tiempo empezaron a suministrar alcohol ilegal a cientos de bares y clubes clandestinos por todo Chicago Torrio que era un hombre inteligente se dio cuenta de que no podía llevar ese negocio de manera caprichosa Sino que debía hacerlo como si fuera un negocio legítimo En cuestión de meses habían comprado varias fábricas que producían miles de botellas de cerveza a la semana Pero aunque su negocio de contrabando iba bien Aún tenían que responder ante Big Jim A ver las cuentas Los apuntes están a la izquierda Sé leer los libros ¿Y esta cifra de aquí? Es dinero que no cuadra ¿Que no cuadra? Llama las cosas por su nombre Desaparecido Aún no he conseguido cuadrarlo ¿Cómo sé que no has sido tú? ¿Qué? ¿Que cómo sé que no has sido tú? No he sido yo Empecé de recaudador Una vez un tío llamado Jordi Spencer Tuvo un descuadre de 300 dólares ¿Sabes lo que hice? Le quité los 300 de la cartera Mientras se desengraba en plena calle No he cogido su dinero No he cogido su dinero Pues encuéntralo Capone estaba convencido de que Big Jim sospechaba lo de su negocio de contrabando Temía que Big Jim ordenara matarlos y no sabía muy bien cómo actuar Estaba claro que Colosimo era peligroso Si se enteraba de que habían conspirado contra sus intereses estoy convencido de que los habría matado personalmente Tenemos que matarlo ¿Estás de broma? ¿Quieres liquidarlo? ¿Crees que es buena idea? No nos deja otra opción, ¿no crees? Lo sé, broma sí Es lo que hay que hacer Colosimo tenía tanto poder que Johnny Torrio sentía que debía quitárselo de en medio Si había algo que sabían todos los mafiosos era que si alguien iba a por ellos tenían que quitarlo de en medio Como Big Jim tenía tantos contactos en Chicago Torrio se trajo de Nueva York a un sicario de confianza Frank y Yale, el antiguo jefe de Capone Gracias por venir, Frankie Me alegro de veros A ti no te veía desde Brooklyn Se suponía que iba a cobrar una deuda para mí Acabó matando a ese tipo Las cosas se torcieron No te preocupes por eso No podía pagarme Vale Tengo un trabajo para ti Lo importante es que A nosotros no nos salpique, ¿de acuerdo? ¿Quién es? Big Jim No Estáis locos Tenemos que pasar a la acción Y necesitamos tu ayuda ¿Cuánto? Tendrás la otra mitad Cuando esté hecho Dime cuándo y dónde Yo me ocupo del resto Gracias, Frankie En el crimen organizado Intentar matar al líder de la familia Son palabras mayores John Torrio se la estaba jugando Al decidir matar a Big Jim Colosimo Si Colosimo se enteraba Si algo se filtraba Torrio sería hombre muerto ¿Qué es lo que se llama? ¡Suscríbete al canal! 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 Empezaron a asumir más riesgos y a expandirse hacia el norte, territorio controlado por sus rivales más duros, los temibles contrabandistas irlandeses. ¿Para quién trabajáis? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!